¿Cómo has acertado con la visión que yo tengo? La segunda es completamente distinta, ya en los últimos 7-10 minutos que hicimos el cambio, cambiamos un poco el sistema, intentamos darle un poco más de fuerza al centro en el campo y creo que lo hemos conseguido, nos hemos metido de lleno en el partido, hemos llevado el peso un poco en la segunda parte y lo que es el fútbol, ha venido la jugada más, por lo que venía siendo, yo venía para acá y vi los resultados del jueves, por eso me lié un poquito antes con lo del arco y demás, y veía que muchos equipos metían en el 95, en el 97, en el noventa y tanto, bueno pues se me ha pasado por la cabeza, bueno esperemos que haya un gol. Bueno, de todos modos creo que el empate es justo, es justo, dos partes, una parte para cada equipo y bueno, seguimos en una buena línea donde hemos puntuado en un campo que yo creo que es complicado. Pepe, ¿a qué se debía el cambio de Jojo en la primera parte tan tempranero y hasta qué punto ha sido importante para la segunda parte? Bueno, quería remediar un poco, dejar de jugar con 3-5, con esos dos carrileros y meter un hombre más en el centro del campo, para ver si somos capaces de, con Adri, con 3 centrocampistas muy natos, como Adri, como Jorge Herrero y como Alex Colorado, para ver si ahí somos capaces de, pues bueno, de crear un poco de juego, tenerlo un poco más, porque todos esos duelos en el centro del campo siempre somos perdedores, ¿no? Ese ha sido, y realmente lo tengo tan claro que por qué no podíamos esperar al descanso, para que vamos a esperar 7 minutos más, 8 minutos más, cuando tengo identificado, en mi opinión, claro, evidentemente, lo que tengo que cambiar, ¿no? Creo que además también le daba cierto margen de situación en el campo al que entraba, ¿no? Es simplemente que pasar de jugar a defensa de 3 a jugar a defensa de 2, había que hacer una modificación y entendía que quería meter un pivote muy posicional, como es Adri, que creo que ha estado muy bien por delante de la defensa. Termina una semana casi perfecta para el equipo, dos desplazamientos aquí en Córdoba, 7-9, me imagino que contento. Claro, porque además este empate sabe como a victoria, ¿no? Después de haberlo visto tan complicado en la primera parte, y bueno, ya con el tiempo que quedaba siempre esto ocurre, ¿no? Que el que va por debajo del marcador parece que cuando mete, ¿no? Sale con una victoria, al otro se le han ido los puntos. Estamos satisfechos, creo que tenemos que encontrar una línea de equipo, sobre todo en el estado anímico, tenemos que ser estables para poder rendir y siempre encadenar varios resultados positivos te dan esa estabilidad emocional que necesitamos. Hay una cosa importante también en este partido que es la primera vez que nos hemos puesto perdiendo y hemos remontado, y hemos conseguido algo positivo. Yo creo que son cosas que van logrando el equipo como equipo y me parece que, bueno, hemos saldado tres partidos con un bagaje de siete puntos. Me parece que está bien. Yo quiero preguntarte, Pepe, por la jugada del minuto 15, ese gol fantasma, podemos llamar, en el cual el balón ha venido de estar casi en línea de gol, dar en el larguero, meterse dentro. A ti te ha pillado más cerca, pero bueno, no sé qué nos quieres contar porque ha dejado una sensación un tanto rana en Puente. Vamos a ver, mira, la semana pasada nosotros nos metieron un gol de una falta clara al portero. Después nosotros metimos uno donde posiblemente con el VAR las líneas a lo mejor estaban fuera de juego. Hoy tendríamos esta opción, siempre las hay. Este tipo de situaciones un día te beneficia. No quiero decir que haya sido gol porque es que no lo sé, evidentemente, desde mi posición no lo sé. Lo que sí tengo claro es que hacer valoraciones de un partido de 90 minutos por una jugada concreta me parece excesivamente pobre. Hay jugadas que son a la postre, resultan significativas, por ejemplo, un penalti y tal, y acaba en gol y acaba 1-0, sí. Pero el análisis final del partido no puede ser una jugada puntual. Yo creo que hay análisis mucho más profundo, como lo bien que ha salido el Salen Puente de Genil en la primera parte, cómo hemos sido nosotros capaces de rectificar esa situación. Yo creo que ahí hay mucho más fútbol y mucho más debate que una jugada puntual. Gracias. 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 Gracias.